Y sigue, y suena, y dice, la banda dura Dime para donde vamos, después de la playa Si nos secamos, yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Debo a la tabla de saltear, bebé Mami, tú vivos lejos, pero como quiera voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Enfrente al mar, es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojada, yo estoy ready pa' sopearte Tranquila, que yo sé que esto es a veces La otra vez en la playa te borrachaste Y me pediste que te bese Con mundo borracho bailando en la playa Si tengo el calor, si tengo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en toda barbería Y en el colmado, y en el colmado ¡Ey! Tú no le haces ruedas, yo le voy a hacer como vos Le voy a hacer como vos ¡Ey! 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 Un mundo borracho bailando en la playa Si tengo el calor, si tengo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en toda barbería Y en el colmado, y en el colmado ¡Ey! Tú no le haces ruedas, yo le voy a hacer como vos Le voy a hacer como vos ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!